¿Sabe lo que es el Bluetooth? Sí. ¿Sabe lo que es un clásico? Creo que sí. Creo que no. Esto es un clásico, papá. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico. Ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se ve al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picable. Es como el bombón. Esa se agita, toda la noche mueve la cinturita. Y pa' cuerpo usa polleras cortita. Y el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea flexita. Cuando se le va parando solita. Y ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se ve al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picable. Es como el bombón.